25 frases de Jesús que han cambiado a la humanidad 1. Por los que se enaltecen serán humillados, y los que se humillan serán enaltecidos. 2. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. 3. Dejen que los niños vengan a mí, y no los estorben, porque el reino de los cielos es de los que son como ellos. 4. Entonces te digo, pregunta y te será dado. Busca y lo encontrarás. Toca, y la puerta se abrirá para ti. 5. Bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia. 6. Y sabe que estoy contigo siempre, sí, hasta el final de los tiempos. 7. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano, y no adviertes la viga que está en el tuyo? 8. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. 9. No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. 10. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. 11. El que quiera llegar a ser grande entre ustedes, será su servidor. 12. Así que yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. 13. No mintáis, y no practiquéis lo que odiáis, porque todo se revela delante del rostro del cielo. 14. En los momentos más difíciles de tu vida, yo siempre estaré a tu lado. 15. Pero el que obra la verdad, va a la luz, para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. 16. Muchos son los llamados y poco los escogidos. 17. Yo soy la luz, y he venido al mundo para que todo el que crea en mí, no permanezca en las tinieblas. 18. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin. 19. Toda suerte de pecado y blasfemia, será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu, no será perdonada. 20. Ama a tu hermano como a tu alma, cuídalo como la pupila de tu ojo. 21. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. 22. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. 23. Vengan a mí, todos los que se afanan y están cargados, y yo los refrescaré. 24. Acumula tesoros en el cielo donde las cosas no pierden valor, pues donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. 25. No juzguéis a los demás y no queréis ser juzgados, porque con el mismo juicio que juzgaréis, habéis de ser juzgados, y con la misma medida que midiréis, seréis medido vosotros. 25. No juzguéis. 26. No juzguéis. 26. No juzguéis. 26. No juzguéis. 27. No juzguéis. 27. No juzguéis. 28. No juzguéis. 29. No juzguéis. 29. No juzguéis. 29. No juzguéis.